que bien por fin ha llegado el sol el calor se merece un vídeo vamos a grabar antes y esto se llena de gente no podemos pasar por ahí se equivocan te di a razón sin comentario hola a todo el mundo por aquí estoy de nuevo y hoy traigo un vídeo de 10 volumen lo dejo en la caja así que vamos a ello ya sabéis estos este tipo de vídeos que es uno fijo en mi canal lo suelo hacer cuando tengo la bolsa de productos terminados más o menos llena procuro que no mucho porque si no ya sabéis viene el ratoncito y me lo tira a la basura y no puedo contaros que me parecen los productos que he terminado y bueno más o menos de lo que van de yo aquí digo si repito o no repito y que me han parecido así que vamos a la materia y antes redes sociales en la cajita de información el botón de suscribirse que es gratis y paso a contarnos bueno pues voy a meterme en materia lo más rápido posible porque ya sabéis que me enrollo como una pesada por aquí salen los algodones estos son de la marca vele no cuestan un euro traen 40 óvalos que yo los utilizo para desmaquillarme por la noche los ojos un lado el otro me duran casi un mes y medio desmaquilla muy bien son muy suaves y de esto suelo repetir de vez en cuando así que uno que ya es fijo en lo que es mi rutina voy a pasaros a la rutina de corporal y voy a empezar con productos para el baño para la limpieza he usado, he terminado de usar este gel esfoliante de acción local de Yacel creo que me vino con algún otro producto, me viene un dos en uno o algo así este era el paso uno es un bote muy pequeñito son 75 mililitros es decir es una una prueba, una muestra, una prueba de estas de viaje ni chicha ni limona no me ha dicho nada, esfolia y punto pero no vamos que no voy a ir corriendo a por él no me acaba de convencer llevaba ya bastante tiempo en casa probé a ver que tal estaba y bueno esto funcionaba y dije pues lo gasto y ya está así que nada un producto que no me que no me intrusiona otro producto que saco por aquí es un producto que adquirí en Mercadona hace tiempo es de la marca o... si la marca Shin Shin de esto el Mercadona ha traído varios de champús cremas y este esfoliante este esfoliante tiene es un esfoliante corporal mineral que suaviza la piel seca y agrietada y está libre de parabenos y libre de aceites derivados del petróleo se supone que viene con minerales del mal muerto es a base de sal marina y rasca bastante pero viene con aceite entonces queda la piel te la rasca bastante a mi no me molesta me gusta y después te deja la piel super hidratada estupendo el olor bueno es un olor bastante agradable no llega no se son 3 3.50 vamos más de 4 euros no cuesta creo que 3 y son 400 mililitros mmm... está muy 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 bien tiene un ligero olor a cítrico y a mi me gusta así que seguramente repita ahora mismo estoy con una de Lidl que ya os contaré pero... vamos mmm... este me ha gustado me ha gustado me ha gustado el resultado como me lo ha dejado en la piel sobre todo en las piernas me las dejaba estupendamente otro producto que sale por aquí y ya no se cual será es de estos de Oil Gown de Natural Honey de Red Long es este aceite de la ducha eeeh... vamos a ver este es el que tenía rosa de mosqueta creo y... bueno pues estos me vinieron tengo una promoción de Yosu Yossi de Yossi aún tengo por ahí algunos los estoy acabando esto es para llegas tarde estás agotado te vas a duchar te tienes que mmm... aplicar después la hidratante porque yo siempre aplico hidratante bien sea loción corporal o crema corporal depende como se sienta la piel pero hay a veces que estás tan cansada que dices mira tengo ganas de irme a la cama déjate esto esto te la deja para una hidratación de 24 horas te saca del paso ahora por el veneno vienes de la piscina tienes que salir después porque has quedado para tomar algo te echas te aplicas esto y sales punto pero para nada más osea no os penséis porque es que después la piel te va a pedir a la larga te pide pasas... bueno yo creo que ni 24 horas te pide que le apliques una loción porque esto no hidrata mucho es bastante superficial y no hidrata en profundidad como tiene que hidratar pero bueno para casos de estos está bastante bien lo voy gastando así aún me quedan bastantes botes di que mi madre se lleva unos cuantos porque cuando va para el pueblo así se lo aplica ella y sale y tal y para eso le vale pero que para algo más serio pues no acabo tirando de una loción corporal o de una manteca corporal y enlazo con esta esta es de... bueno ya sabéis es una clásica del Mercadona la de Argan la de Argan la de Argan esta y el gel me suelen gustar muchísimo para invierno es un... olor dulzón a ver el Argan el Argan no huele así yo tengo aceite de Argan y no huele así pero bueno que el olor está bastante bien a mi me agrada hidrata bastante suele durar esto a mi por lo menos en mi piel normal porque de cuerpo es normal de cara y pelo soy super grasa ya lo sabéis me funciona muy bien me deja la piel bastante hidratada casi 48 horas y me agrada mucho así que este es un básico que del invierno del otoño invierno así que ahora pues primavera verano no lo había acabado antes de llegar a la primavera más o menos y repetiré pero más más adelante el siguiente producto vale es una muestra es una muestra es una muestra que me vino en una el y es esta marca que se llama Barnangén no sé si lo habéis pronunciado bien y creo que es nórdica es no sé si es nórdica o es danesa sé que es un fabricante de jabones que eran los jabones preferidos de una de las casas reales de uno de estos dos países del norte es una crema un bársamo 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 corporal de rescate con col crean protectora eh bueno tengo que decir que hidrata muchísimo no es una no es de esas mantecas que tú coges y dices ala que pringosidad que te queda pringosa no se la noto contundente un poquito yo diría que yo sé que la noto un poquito gordita pero se extiende muy bien se absorbe muy bien y deja la piel súper hidratada me ha gustado muchísimo pertenece al emporio de Svascos ahí os lo dejo la he localizado en Druni no es muy barata pero para tenerla y aplicártela pues un domingo o un sábado de estos que te mimas y te das una lucha larga o te das un baño o sea depende ya de tu gusto y te apetece aplicarte productos que te traten en profundidad darle un mimo a la piel está muy bien y si puedo me haré con una de ellas me ha gustado creo que queda un poquito que me la voy a aplicar en las manos porque es que deja la piel que es una a mi me gusta por lo menos la muestra me ha encantado y tengo muchas zonas de probarlo he estado investigando un poquito y tienen varios productos más así que me acercaré a Druni y le echaré un vistazo a ver si lo tienen en tienda física porque si que la tienen en tienda online pero bueno me gustaría verla en física y ahora dejando ya el cuerpo voy a pasar a productos para la cara voy a hablaros primeramente de dos mascarillas una es esta es una mascarilla de L'Action Paris es una marca francesa no es mi cara es que tiene el precio aquí la cogí en Druni 1.95 no la he terminado porque no me ha convencido es una mascarilla de noche que estimula el rejuvenecimiento y bueno se supone que tiene no se si aceite de coco o manteca de coco con algo de frutas del bosque creo era blanca la aplicabas una capita fina y vas dejando que se absorbiera y te ibas a la cama con ella es que estas al tipo coreano que se dejan toda la noche a la mañana siguiente te limpias y te aplicas tus tratamientos normales se supone que tensa y rellena tiene ácido hialurónico pero es que yo no en mi piel no 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 espirulina tiene antioxidantes arándanos son arándanos lo que tiene pero y aceite de arándanos aceite de arándanos pero es que no no me he probado otras cosas de frutas del bosque y me ha encantado pero no no me ha dicho nada estuve con ella tres noches o así o cuatro pero es que yo no vi no 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 y al final tengo tengo la sensación de que la piel me llevo un momento que se saturó hola tengo la sensación de que la piel se saturó y no no me levantaba como la piel demasiado no la había absorbido como que decía basta que sea mejor que me la retires y punto a veces me pasa con alguna mascarilla y esta ha sido una de ellas no repetiré pero bueno para una piel seca yo creo que sí que le gustará no le gustará y la siguiente la tengo aquí cerrada con una pincita porque es de estas de fantasmita es de las que tiene una máscara creo que os enseñé de esta misma marca esta marca es japonesa mi tono mi tono voy a poner así esa es no es muy cara ya te digo que es un euro 95 es y es una mascarilla eh que tiene tripéctidos y eh que es eh actúan así como de forma similar al veneno de serpiente y ayuda para combatir pues dice que las arrugas estimula el crecimiento de la epidermis eh vamos que que está bastante bien es japonesa y me ha gustado bastante tengo que decir que de estas sí que repetiré me gustaron eh esta es de la misma marca que os enseñé unos parches de para los ojos de estos que son de hidrogel muy que me fascinaron me encantaron pues la mascarilla esta también me ha gustado mucho de papel lo único que tengo que comprar de estas otras de papel porque ya sabéis que estas vienen muy pringadas bueno ya no tiene pero venía bastante bien pringada y bueno ya sabes te aplicas en el resto pero me gustó así para ponerte la descansar 15 minutos quitártela y dejarte después todo lo demás noche y a la media siguiente y sí que me dejó la piel eh bastante bien me gustó muchísimo así que de este tipo o esta marca o esto sí que repetiré sí que me parece que tienen ahora mismo más en droni así que pasaré y cogeré sigo eh voy a seguir ah bueno sí voy a enseñaros eh el ácido hialurónico al 1% de eh jabonario entero ya tengo otro creo que este es del de bajo peso molecular creo que es de bajo peso el de alto no hidrata tanto y este sí que hidrata tanto bueno me encanta no es muy caro y está muy bien este este ácido hialurónico genial así que he repetido con él y ya lo tengo repuesto de nuevo y por último os voy a enseñar dos muestras que tenía muchas ganas y es justamente dos muestras de Clarins uno es este doble suero mmm con cúrcuma son dos fases bueno lo abrí por detrás lo partí a la mitad y uno es un poco más líquido y otro es un poco más crema los mezclas en la mano y lo das yo sobre todo me gustaba aplicarlo con un masaje y aparte de que huele genial tengo que decir que aunque es un producto mmm un poco con piel grasa en dos fases eh por ya que es para la para el día y para la noche yo lo usaba más de la noche porque es un poco grasiento y me ha gustado eh ofrecía eh ofrecía el sistema me ha gustado y es un producto yo creo que es para la gama anti edad y muy bien muy bien me ha gustado me ha gustado nunca había probado soros de Clarins y este me ha gustado no sé cuánto costará pero Clarins es cara pero es buena me ha gustado me ha gustado muchísimo y también me decidí a probar esta crema extra Firmin Jum que tiene la flor de cangeron me ha gustado porque es una un tratamiento bueno es para esa entidad también pero me ha gustado porque ha sido tipo mousse se fundía en la piel te la dejaba muy hidratada el olor es también muy parecido al de esta gama y sí que me ha gustado lo poco que he probado de Clarins sí que me ha gustado y sí que me ha animado a probar porque otra crema que yo crema que había utilizado de alta gama así ha sido Lancome que es la que me ha gustado porque Stilauder no me entiendo yo con ella pero con Lancome sí en cuestión cosmética y tenía ganas de probar alguna cosa de Clarins y dije casi mejor pruebo una muestra pruebo unas muestras y esta crema sí que me ha gustado me ha gustado porque es así aunque sean hidratan mucho no son cremas pesadas y me ha gustado es así tipo mousse muy ligerita y me ha gustado así la he sentido muy la cremita muy bien se extendía lo usaba por el día y me dejaba la piel muy bien además es que pilló ese cambio así de temperaturas y y me ha devuelto pues la piel esté bien y no esté descamada así que me ha encantado y por último pues ya no tengo nada más que contaros de de tratamiento hasta aquí he llegado y ahora voy a pasar un poquito a lo que son productos de maquillaje voy a enseñaros no sé qué orden seguir pero bueno voy a enseñaros de labios este es un gloss de abón que ya no tiene nada de verdad le veis que está súper socio pero es que lo tiro porque el olor no me gusta me gustaba que antes tenía un olor así como a tofe y ya no huele bien era de la gama glass and wear esto tiene años y años y años y hidrataba muy bien pero ya huele fatal huele a rancio así que a la basura un producto terminado ha sido esta máscara de pestañas de 100 esta es la máscara volumen de la 100 de Lidl este es el bubillón de silicona ya sé que a muchos no le gustan estas de silicona sobre todo me encanta porque tiene un olor floral curiosísimo pero bueno te lo acercas bastante bien a las raíces sí que me ha gustado la máscara para máscara para uso diario sí que me la dejaba bastante bien no me las apelmazaba me las alargaba yo las tengo largas pero bueno las dejaba bien a mi me gusta que me las rellene me las tupa pero bien que me las deje bastante tupidas tengo que decir que me ha gustado eh no son caras son 2 euros y funcionan muy bien mejor que otra que tengo estoy deseando terminar no se me caía ni acababa aquí en la ojera no se desmica negra estupenda mi madre tiene la waterproof que todavía no la ha abierto pero creo que debe funcionar igual que viene esta así que sí que repetiré si el lila tiene repetiré sí que me ha gustado y por último otro producto que he terminado ha sido este spray de fernalizar el maquillaje el fijador de maquillaje en spray de la marca este es el normal que tengo que decir de él mmm para mi piel grasa no vale lo siento no vale para mi piel grasa para una piel normal o seca sí sí te puede valer perfectamente la bruma bueno no era no era mala y lo único no tiene ningún dolor y lo único eh si quería refrescar por ejemplo el corrector de la ojera lo echaban en la beauty blender genial pero para mantener fijo el maquillaje no sería para refrescar para quitar esa sensación de mucho polvo y demás pero que no que que no para mi piel grasa no es una pena no está mal por el precio que tiene eso sí es un poquito pequeño mmm pero bueno para una piel normal sí que lo recomendaría seca para una piel grasa no pero bueno tengo el mate ya os contaré del mate a ver cómo me va cuando lo pruebe un poco más en profundidad pero este normal de momento no y por último esta base de maquillaje de Rimmel London es la Stay Matte en el tono 103 Stru Avery que es lo más clarito que se vendía en ese momento aquí en España no es que la haya acabado sino que ya lleva conmigo dos años y ya suelta aguilla y el componente está separado y la base ya no se sienta bien ya no funciona bien ese tipo mousse muchas veces pasa con estas que son un poco mousse o crema se acaban separando los componentes no acaban funcionando bien y dan una sensación de pesadez en la en la aparte que ya no controla los brillos ni nada con lo cual ya los componentes se han caducado su duración normal en 18 meses y yo la he tenido dos años y pico sí dos años y pico o tres tres años casi entonces esto ya hay que retirarlo ya no me funciona bien y es una tontería y bogada tengo por ahí otra que también creo que tengo que revisarla y demás repetiré con ella bueno no está mal pero tengo otras en lista que tengo ganas de probar y bueno me gustan un poco más líquidas a mí pero bueno no estaba mal funcionaba bastante decentemente y para el día al día y pocas horas pues me iba muy bien pero bueno creo que hay otras opciones que probar nuevas en el mercado así que me voy a decantar por probarla y esta queda pues en un posible así que eso es todo y bueno pues ya he terminado que es bastante procuraré a ver en la edición cómo queda y que no sea muy largo el vídeo estos son todos los productos espero haberos dado alguna idea alguna sugerencia ya sabéis que si queréis comentar me algún producto que me pueda interesar en la cajita de información y os mando mil besos os veo en otro ratito ¡Chao!